Realmente hoy por hoy, hoy por hoy, por la mola darte, nadie está rapeando más cabrón que él, eso es una realidad, hey, uh, leyendo con el tiempo todo se disloca, el caso se gana y celebramos y nadie revoca, y es que usando mucho la boca a ver si se equivoca, el mejor rapero vivo, coño ponte el tapabocatempo, cambie esa estación a M, olvídate tus letras en el taquillero de la Fede y dos es mi M, guardia, por favor pa segregación, un armo, un arlamiento, que con el suero no aguanto presión, son otros tiempos, tú tirate la caña pa' la marina, hárate como el peco, las espinas, no somos el mismo peso, yo te puse a mis 20 temas impresos, ahí tu esquina, te quito el vendaje, olvídate de eso, para el ritmo sube el más que tiene rating, ponse, ponse y tú tienes miedo a que te dejen parque y simba, no le estés corriendo más a la llena, no hablemos más de tu pasado y tu condena, te voy a pasar por encima, con el trot de Benito, al último tú le voy a ser el champion, al hoyar sin Red Bull, eres la leyenda, sin un mural en la Perla del Sur, voy a hacer que en Nochebuena, tu arro le falta el gandúr, león no esconda la cola en las piernas, después que ronqueara va a descaro, sí, pero por piezas en el Junker, nada personal, es por la cultura y a ti te enterraron, me toca el rezo a nueve días de la sepultura, ya no sé rap para hacer drill, no me cambié el outfit, sabemos que jugando, viste de civil, vuelve pa' tu arte, a ver quién la reparte, vas a soñar con esta, tenero, antes de acostarte, no soy tu oponente, mucha baba y poco delincuente, yo me quedé con esto sin patente, los pongo a reposar en tierra intervitente, y celebro dándome una fría, con Schofield, electro y chente, yo sé que mi generación está el descaro, son sangre roja, roja, como red de claro, actuamos y pedimos permiso, después del disparo, esto estaba muerto, pero revivimos, lo que olvidaron, tú eres el mejor en esto viejo, suelta el ego, deja la quinta enmienda, ahora quiero hacerte ciego, si ya yo me afeito los cachetes, definitivo, si te preocupas, yo cubro los gastos de intensivo, tú estabas dándote con piedras en el pecho, y se te hizo tarde pa' borrar lo que está mal hecho, nunca subestime, por los números, por fanbase, esto es pa' hombre, tú conoces la ética de este play, entiendo que es mucho el procesador pa'l model boy, que tú estás picando ya pa' 44, tú fuiste el que tiraste la piedra pa' Rolling Door, dame la cara, no te meme encima como en los big boys, rapea pa' que la pelea, no sea roba, y que en la cantina vendan la carne que está doba, lo que por agua viene, por agua se va, saca la furia, que la tienes en camilla, en tu bar. Oh oh, you gotta be ready for this one, man. T, D, man. Querido D.O., se te vio la costura, disculpa la demora, estaba a 35.000 de altura, pero cuando recibas esta carta te encuentres bien junto al de la movie fake, vamos a hacerlo por la cultura, porque si afán de subir al ring con Tyson cuero, te sentí mordido, pero entiendo, tú desespero, yo soy el que tiene la puta calle prendida en fuego, tan mamón que eres, me vi, siempre me mamas el huevo. Mira, pendejo, sigues corriendo por batería, sabandija y el pana tuyo, tremenda porquería, malagradecido que hasta te llevé pa' Chile, grabé contigo y hasta te presté pa' los biles. Yo soy el killer, huele bicho, de letras tengo un desfile, no me hables de cuando encubierto vestido a civiles. 20-20, tira el reto de los 20, cabrón, y si no me mencionas ni te entrevistas, gente. Te veías hasta emocionado, bien contento, te subieron a las páginas, pero ¿por qué por tiempo? Sacaste un EP hace un mes y nadie se enteró, hablaste de mí de momento, ni que volvió Dios. No te dejes engañar que eso no son tus fans, son mis haters, los mismos que vieron como Tempo te enterró. Te encerró y se aferró, ni que a medirse en el deporte, cuando ahora mismo la regalman y no hay quien me soporte. Ni que me respeta, me refeca, a mí me quieren más que a ti ahora mismo en sabana seca. Entonces me tiraste y lo consultaste con tu novia, saliendo del palo de goma en la progreso con la momia. Tú vives en Bobolonia y yo no subestimo, y esto te pasa por querer coger pauta conmigo. Ahora sonríe pa' la foto, chis, mamá bitch. Tienes el mismo flow de Costco, manda' guapo a ir por Witch. No le hagas más nada de un sabor. No, la mom break, le voy a vaciar el tambor. Hacemos un ejemplo con este problema resuelto, y es la primera vez que siento que yo estoy matando a un muerto. Me despido, espero hayas disfrutado el momento. Esta es mi última carta, Flow René, te la dejé adentro. No lo quería hacer, cabrón, y hasta mal me siento. Cuídate y con respeto, atentamente, tempo. Yo soy la fucking bestia. Ya Marisol, de esa es mi nombre ya. Campanilla, para indicando M. Boris, ingenio. Era Booker Daddy, digando Messi. Ponce, pon si lo demás es parking, huele, bicho. Leave it down, leave it down. Ponce, pon si lo demás es parking, huele, bicho. Todo bien, hijo. Ja, ja, ja. Ah.